¡Buenos chicos, pues! ¡Hola a todos los queridos chicos y queridos! ¡Un nuevo vídeo! ¡Tamos de vuelta! ¡Un nuevo vídeo de Minecraft! ¡Y en el día de hoy! ¡Con este señor de aquí! ¡Que tiene la cabeza llena de... ¡Yo que sé! ¿Qué es eso? ¿Qué llevas en la cabeza? ¿Qué es eso? ¿Algún día explicarás qué es tu skin? Son, son magdalenas O sea, tu skin es una magdalena Soy el señor magdalena, pero de menta Vale, ok Si escucháis a Troleo como si estuviese en una iglesia Es porque, bueno, ya lo explicarás Atento, atento, venga, llega tu momento de edición Rezad, hijos míos Porque ha llegado la palabra de Trolero Tutos Quiero que todos dejéis vuestro like Lleguemos a la gran sabiduría De 3.000 likes Para que el dios del pan nos entregue Todo su poder ¿Te ha gustado? Me ha encantado, ha sido lo mejor que has hecho en tu vida Quiero que pongas música de Dorime Sí, sí, pondré música de Dorime, pero sin copyright, a poder ser Gracias, por favor Así que eso, ya os explicará más adelante el por qué y todo eso No os preocupéis Pero en el día de hoy, Trolero, te traigo un vídeo espectacular Pero espectacular de eso que dices Pero, pero, Jardín El vídeo más espectacular del año El más del año El, el más Mira, de momento empieza a coger pan, ¿vale? Porque en principio Un poquito pan Bro Estoy saltando Sí, es que Salto automático, bro Salto automático, bro Eso no se puede No se puede llevar bien el tema ese Así que chicos Muchas gracias por el apoyo que estoy dando a los vídeos toda esta semana La verdad es que, bueno, y el mes entero Está necesitando un apoyo brutal Así que muchas, muchas, muchas gracias Y por aquí, por cierto ¿Has visto como que los aldeanos tienen nombres? ¿Tienen nombres? A ver, hola, ¿tú cómo te llamas? Mimas Sosa Y dirás, ¿por qué tienen nombres? Bueno, pues porque Hemos puesto nuevos rangos de miembros En YouTube, ¿vale? Es decir, si os suscribís al canal de miembros Hay como varios, varios rangos Está el rango pan, el rango carbón y el rango diamante Con el rango carbón Que es el de la mitad Es la gente que pague esa suscripción Va a tener una vez al mes Este no Este aldeano se ha quedado sin nombre Una vez al mes Va a tener pues su nombre En uno de los aldeanos Como veréis, Germán Kakua Pues son esto Y molaron un montón ahora Así que si os apetece o lo que sea Es simplemente para ayudar al canario Y ayudarnos a vivir A Trolero y a mí Hay un Francisco ahí dentro Este Luis Antonio Hay un Francisco ahí dentro Ya me voy a ver a Francisco Es verdad, Francisco Y Esteban Navarro Están aquí los dos Que maravilla Los dos, unos cracks Vale, estaba yo buscando un cofre Que había por aquí Tú sabrás Si no sabes dónde estás tú Pero no lo encuentro Aquí No, aquí no Hay que ir pan Con eso me vale A los dos Eh, aquí Eh, Trolero Hay un cartel ¿Te acuerdas de los carteles? ¿Un cartel? ¿Qué dice el cartel? Mira, mira Ven, 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 ven Ven, ven, ven A ver, voy Lo lees y te pongo voz otra vez de iglesia Ven La voz de iglesia ¡Trolero Calvo! Y hago yo eso y... ¡Calvo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, perdón! Calvo no seré Pero ciego un rato Mira, mira, mira Hay un cartel ahí Dice... Asegúrate de que todos Se hayan suscrito Antes de abrirlo Ah, pues vamos a esperar Música de ascensor Vale, ya Ya, ¿no? A ver... ¡Oh! Vale, son hachas ¡Toma! Son hachas Que bueno Que te quiero decir Que igual llevamos ya Cuatro minutos de vídeo Y no hemos hecho nada hoy, ¿sabes? Eh, pero eh La gente lo está gozando conmigo Pero es que ahorita Se nos va a mazar la olla Porque... Empezamos a hacer cosas, ¿sabes? En fin, vamos a darle caña, ¿vale? Vamos a darle ahí duro... Ahí, ahí A la movida ¿Qué vamos a hacer hoy? Es que no tengo ni idea Claro, es que no sabes Hoy hay minerales nuevos Hay un montón de minerales nuevos Pero no... Lo importante no son los minerales Sino que Hay unos picos Y unas espadas Brutalíticas Que quiero enseñar a la gente Porque han aparecido en Minecraft Ya sabes que están atacando Las snapshots de estas Bueno, bueno, bueno Que locura de snapshots, ¿eh? Que locuras Que maravilla Una maravilla Que por cierto Alguien me dijo Oye, Hardy ¿Cómo es que estamos... Estáis en la 1.12 Pero hay trigo? Bueno, pues porque nosotros Ponemos el trigo Para que el video sea más divertido Porque imaginaos Que empezamos el video Y no tenemos nada que comer Tenemos todo el video Andando así Pues obviamente nosotros Antes de empezar el video Preparamos hachas Para que sea más rápido Talar la madera Preparamos trigo Para que sea más... Para poder comer Porque a lo mejor Te tiras 25 minutos de video Claro, igual En vez de hacer un video De 10 minutos Como sabemos hacer Pues igual estamos Haciendo cosas Claro Es que claro Yo entiendo Lo que se puede hacer En 25 minutos Lo puedo hacer en 10 Claro, yo entiendo Que hacer un video De 45 minutos Un día Es divertido Pero cuando tienes que hacer 50 veces Lo mismo en todos los videos Pues entiendo Que es un poco aburrido Con lo cual lo que hacemos A lo mejor te quieres pegar un tiro Lo preparamos un poquito Para que sea más divertido Básicamente No por nada más Eso es Una vez he explicado esto Porque hay mucha gente Que... Bueno, mucha no Pero sí que hay gente Que dice Oye Jardy Es que... Pues ya lo sabéis Oye, oye, oye Es que ¿Qué vas aquí? ¿Qué estabas aquí? También obviamente He estado buscando una mina Por aquí cerca Que la he visto antes Aquí todavía Mira, ven Aquí está la mina Aquí está Mira, ¿lo ves? Mira, mira, mira Aquí hay una mina Ahí va Y es una rabi... ¡Ostras! Mira, hay aldeanos Eh, eh, eh Cuidado ¿Ese mineral gordo? A ver Ahí va ¿Te ha gustado? Hay minerales nuevos por todos lados Hay un montonazo de nuevos minerales Así que vamos a... ¡Ah! Medio corazón Triste Medio corazón Es posible que haya sido culpa mía El medio corazón, eh Es posible Es posible que... ¡Holi! Es posible Voy a coger hierro Porque necesitamos hierro Para poder hacernos el pico Y picarle los nuevos minerales Y creo que hay minerales Que se pican solamente con diamantes Así que vamos a tener que buscar diamante antes Eso... Eh, diamante Ya sabes que soy el mejor buscador de diamante que existe Del 1 al 10 ¿Cuán bueno eres? 25 25, ¿no? Vale, igual me alegro Oye, me das piedra, chaval Eh, toma Toma, te lo pico ¿Qué es? Toma Eso es un nuevo mineral Lo bueno de este mineral, ¿vale? Hemos instalado el Ney Si haces control O Sale aquí el Ney Porque hay muchos... Hay como muchos crafteos Que no me sé, obviamente Con lo cual lo he instalado para así Que nos hagan más poder craftear las cosas Vamos a poder hacer la espada que podamos, ¿vale? Hay un montón de minerales Pues lo que encontremos En principio el mejor mineral es uno que es como moradito Es el que más ilusión me hace encontrar Así que espero que lo encontremos rápido, la verdad ¡Carbón! 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 No lo has puesto ¿Qué no tenía carbón? No me has puesto carbón Yo aquí triste, la verdad Vale, hay un por ahí un de este volando Y por aquí podemos ir, ¿verdad? Un portador del coronavirus Un portador, sí, del coronavirus Que está ahora estreniéndose por el mundo No pasa nada, chavales No, no, si no vamos a morir O sea, nosotros no vamos a morir Eso es un constipado gordo Eso es un constipado, pero que eso se pasa, ¿sabes? Que eso, te imaginas Yo no, no lo sé No me he informado Así que no desinformemos a la gente Sí, que sí, tranquilo, tranquilo Si eres como trollero Que eres un buen toro bravo Vale, he pillado Roost Shard ¿Vale? Que esto, pues de momento No podemos hacer nada con ello, creo Esto de aquí es un mineral Que también hay que tenemos que fundir Para poder hacer las espadas Con lo cual voy a empezar ya ¿Sabes que el otro día fui a un kebab? Y me dijeron ¿Tú eres Trollertutus? Con acento así ¿A un kebab? O sea, el men del kebab te dijo Ostras El hijo del del kebab me dijo ¿Tú eres Trollertutus? Y yo, sí Pues es posible Y le dije Al próximo kebab me inventas Y dices Sí, hombre Sí, hombre ¡Eh, esto! Mira Voy, voy Espera, espera Agüitea, agüitea A ver, vamos a dejar esto por aquí Hundiendo Y ahora venimos Voy para allá, ¿eh? A ver, ¿qué tienes por aquí? Qué bonito Muy relieve ¡Hola, qué bonito! Pero esto no lo podemos picar, troleo Este fue el de diamante Este es el más poderoso Así que cuando tengamos diamante Volveremos a poner Ese es el más poderoso Sí, es el morado que te he dicho Qué bonito es Es el que quiero enseñar a la gente Es brutal la espada Pero esto mirando antes Oye, ¿y este negro qué hace? Eh, nada O sea, es el que nos va a servir Para poder hacer todo el resto de cosas Todo el resto de espadas Así que nada Ah, es complementario, ¿no? Sí, es complementario Yo, por ejemplo, con este que he pillado antes Puedo hacerme esta espada Pero esta es una espada Como que está Puedes una espada de chorizo Pues es una espada que está oxidada, ¿vale? Pero esto En cuanto encontremos un mineral que es como negro Vamos a poder mejorarlo A ver si lo encontramos Va, ¿te has hecho el pico de hierro? Vale, ven, 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 ven Vámonos a por diamante Mira, aquí hay más Más de este ¿Deberíamos coger los hornos, quizás? Hola Eh, ahí arriba He visto que hay un hueco ¿Qué más de este? ¿Este es el morado? Dios, te estamos haciendo mucha suerte en eso, ¿eh? Ven, sube conmigo Que aquí arriba he visto Que hay un agujero Es que para allá, para allá no hay nada He visto que no hay nada Porque hemos hecho un corte Hemos estado mirando Pero aquí ¡Mira, una mina abandonada! ¡Oh! ¡Más morado! ¿Qué dices? Que bien puesta hasta aquí, ¿no? Sí, sí, sí Mira, vale, hay aquí De este Que sí que podemos picarlo Y hay aquí azul Que tampoco podemos picar Necesitamos diamante, tío Urgentemente Pero claro, para arriba No vamos a encontrarlo A no ser que tengamos suerte De encontrarlo en un cofre O algo así Ahí hay más azul Mira, más azulito Qué chulo ¿Y aquí qué habrá? Hola Tampoco podemos picarlo Necesitamos diamante, tráselo Y hay blanco, tío Hay un montón de colores por aquí, ¿eh? Hay un montón de colores Pues chavales Habrá que bajar No, mira, aquí hay un cofre Vale, vale, vale Venga, por favor Dame diamantes, cofre Por favor, ¿eh? No te pido mucho Tres, tres diamantes Y ya está Yo soy feliz, ¿vale? Muérete, muérete Perfecto Vale No, no ¡Vamos! ¡Tres diamantes! ¡Vamos! No me lo puedo creer Qué potra, tú Qué potra Vale, 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 vale La suerte del tonten Me hago el pico Y vamos a picar en los minerales Va rápido, rápido, rápido ¿A dónde están? Para arriba, para arriba Siempre arriba Vale, lo picamos ¿Vale? Lo picamos, lo picamos Lo picamos Y vamos a ver cómo se hace este Y vale, a la U Y ves que con un lingote de hierro Y dos de estos Te dan un ocean ingot Que luego esto Puedes utilizarlo para hacer pico, espada Y lo que sea Y esto El palo este se hace con hierro también Necesitamos hierro, chaval Mucho hierro ¿Cuánto tienes de hierro? Eh, tres Vale, perfecto Entonces vamos a dejar aquí Esto de hierro Y un poquito de carbón Y vamos a ir mientras a picar El resto de minerales Que hemos estado mirando, ¿vale? Que más me renta El que más quiero es el morado Porque estos no sé si va a haber suficientes El morado como hay un montón Vamos a poder hacernos todo El morado Y aquí está el gris O el negro este Que te he contado antes Que vamos a poder hacernos la espada Eh, vamos a poder renovar La espada oxidada Y hacer espada normal Que eso, pues, vas a fliparlo Porque está guapísima Es como que la, 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 la regla Sí, es como que la regla básicamente Y aquí tiene el morado al lado de los otros ¿Hay morado ahí? Vale, pues, bueno, no puedes picarlo Bueno, ahora voy yo a picarlo Aquí tenemos azul Que este no va a venir bien Para el pico este nuevo Que se vamos a dar a trolero Para que lo goce Para que lo disfrute Para que lo tenga Díselo, díselo, Lucas Díselo, díselo tú Dite algo, dite algo, Lucas Díselo, Luya No era así Vale, voy para allá A ver, vamos a pillar Este lingote y este lingote Y más morado Vale, chaval Ahora tenemos Ahora vamos a hacer primero Este que os he dicho antes Que es así, 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 así Vale Tenemos la Rusty Sword Y para mejorarla Hacemos otra vez lo mismo Mira, trolero Ay, mi medio corazón otra vez Pero ¿Qué está pasando? Pues, es que ¿sabes lo que quita esta espada? Te la dejo para que veas Ay, la virgen, claro Pobre más que tiene la vida entera 19, chaval Vale, entonces el morado Utility Tengo la vida entera Ostras, medio corazón justo, eh Medio corazón justo, vale Me la he jugado, eh Como veréis aquí Para hacer esta espada Necesitamos Eh, Triant Blade Vale, que esto se hace Con este morado Vale, sin Ah, ¿no era así? ¿Cómo era si no? Vale, aquí da igual Lo pone, ah, son tres Vale, son tres Entonces, hacemos Uno así Y otro así Eh, así, así Así, así Y el lingote negro Aquí en el medio Y mira esto, trolero Mira ¡Eh! Que tiene chispas Tiene chispas Tiene chispas, trolero Mira ¡Pum! ¡Pum! Que me estaba comiendo un pan Pico, no me acuerdo Cómo se hace Así que vamos a mirarlo aquí Y es, eh No, 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 no ¿Veis? Aquí tenemos Que se hace con Ocean Ingot Que sabemos cómo se hace Y el palo este Se hace con hierro y palos Y ahora con esto Esto Y esto Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira este pico Mira el pico, mira este pico ¡Qué bonito es! Me ha quitado un poco, eh Y pues es mejor Que el de diamante, básicamente Pica más rápido Que el de diamante Sí, más rápido Mola más Y tiene dos mil de durabilidad Es brutalísimo Otro héroe Tío, ¿quieres que hagamos una pelea Con estas nuevas espadas? Pero vamos a ver si... Estoy muerto ya Antes de empezar Yo estoy muerto Antes de empezar Pero cómo vas a estar... Si tienes una espada buenísima A ver ¿Qué? A ver qué ¡Ostras! Pfff Tú, tío ¡Está chetadísimo!